Bien, así es que 14 de agosto ya lo saben, nos vamos con mucho más y aquí está la gente de Nahual, vienen desde Gómez Palacio, Durango y pues señoras, señores, vamos a continuar con mucho más pero por favor, no se duerman y sigan viendo Desvelado, señores No es mi culpa, es tarde, es mi amor No eres tú quien se enamora, soy mejor como ayer Soy yo quien tiene las obras, tuya quien es tu amor Tuya, 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 tuya No hay palabras ni mentiras que no llegas a ti. Tu figura ya me sobra, yo para ti existí. Cuando estuvimos a solas, tu tumulto me sentí. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No intenté menos besarte, ni menos besarte a ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. No tengo nada que existiré mientras siga pensando en ti. Seguí un sueño de conquista Una fusión de raza y un lamento Y un antinuno de imperio egoísta Pero más fuerte así pasa el tiempo Tienes corazón de agave azul del cielo Besando en mis ojos sufrir mi deseo Tienen tus caderas sabor dulce de ron Con ellas entreadas en mi corazón Ay, mujer latina Corazón que ama y a veces lastima Ay, mujer latina Para que me arrusta que no te despido Si te pide el norte de mi tierra Hasta donde da vueltas el viento Suena mi guitarra y un tambor Para que no bailes con mis sentimientos Muévete, nena Pero escúchame, callo Tama tu cintura y tus caderas Por eso te canto con el corazón Ay, mujer latina Ay, mujer latina Corazón que ama y a veces lastima Ay, mujer latina Para que me arrusta que no te despido Ay, mujer que huyando Escucha de México hasta la Argentina Ay, mujer latina Ay, mujer latina Los ojos negros no se que me dominan Ay, mujer latina 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 Ay mujer latina, eres un bolo de libertad Ay mujer latina, eres lluvia de la tierra mía Ay mujer latina, eres un guiso de cada día Ay mujer latina, eres un guiso de cada día Ay mujer latina, eres un guiso de cada día